¿Nautilus? No, el campeón no. Ahora sí. Los nautilus o nautilos son unos fósiles vivientes que llevan casi sin cambios desde el paleozoico y además los únicos moluscos cefalópodos que cuentan con una auténtica concha externa. Tienen tentáculos inventosas que pueden contener en una vaina individual para cada uno, una especie de gancho protector sobre su cabeza que les hace de tapa cuando se esconden dentro de su concha y claro, una concha. Su esperanza de vida es elevada para este tipo de animales, mientras que sus compañeros pulpos no viven más de 5 años habitualmente, ellos pueden llegar a 20. Y aunque a simple vista no lo parezca, un nautilus puede nadar bastante rápido, aunque no tanto como un calamar. Su nombre es popular entre los submarinos y es que su sistema de flotación es el mismo, el cual se basa en inundar o no algunas cámaras de agua para controlar su flotabilidad. En el caso del animal, las cámaras se encuentran en el interior de su concha o caparazón. Un adulto puede tener hasta 30.